Vandalismo, asesinato, cárceles, terrorismo, atropello, ultraje, ironía, profanación. Sus adeptos y su traducción a la práctica en forma de atentados personales y maquinaciones subversivas. Los que intentan perturbar la marcha de la única vía saludable. Para mí no era el anarquismo que me presentaba mi padre. Yo aquí lo veo como gente rebelde que hacen daño. De la manera que lo leo es así que lo siento en mi corazón. Porque muchos se creen que el anarquismo son tirar bombas, matar y criminales. Y yo digo, sí, eso no es verdad. El anarquismo no es eso. La anarquía es la más alta expresión del orden. Eso se da de narices con los diccionarios y todo. Es que está como si la anarquía fuese una destrucción. La anarquía es ahora que vive anarquía. Lo que hacen hoy es la anarquía que dicen ellos. Que la nuestra es pura. Y anarquía es orden, protección, solidaridad, apoyo mutuo, justicia, libertad. Ojo con ella. Anárquico, anárquico es el pensamiento. Y hacia la anarquía va la historia. Ultraísmo, tolerancia, consideración, análisis, libre pensamiento, comprensión, humanismo, igualdad, razonamiento, lógica, ética, paz. Fijaros qué frase más preciosa tiene el anarquismo. Que ninguna otra teoría lo ha dicho. Fijaros qué frase. Mi patria es el mundo. Mi familia es la humanidad. Bueno, escuchad. Esto es ver a todo el mundo, compañeros. Trabajo sin presión. Deberes, derechos. Facilidad en todos. En todos. Uno para todos. Y todos para uno. Amor. 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 Amor.